¿Bajar? Perdona, cariño, ¿me hablaste? ¿Qué te pasa? Hoy fue un día muy malo. No firmaron el contrato. Todos nuestros planes se estropearon. Y además de eso, discutí con Ilúfer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo solo quería advertirle sobre su actitud, pero no entendió. Me siento muy mal, Gokan. No quería disgustarla. Esa no fue mi intención para nada. Ven aquí. Tranquila. Cariño, esto pasa en todas las familias. Tranquila. La llamaremos y la invitaremos a cenar, ¿te parece? ¿La llamarás tú? Bajar. No será mejor si tú la llamas. Sí, puede ser, pero... ¿Y si no quiere? Me sentiré muy mal. Pero vendrá si tú la llamas, por favor. Está bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Música Música ¡Gracias!